Este es el hombre que busca la medalla. Sería un sorpresón y desde luego un golpe de estado en la Federación Francesa si Florent Amodio en su primer campeonato de Europa desbanca a su compañero Ryan Joubert. Está entrenado por Nikolai Morozov en Moscú, en Estados Unidos también cuando Nikolai Morozov estaba en Estados Unidos y este es su segundo europeo. El año pasado fue decimoquinto, fíjense cómo ha avanzado Amodio. En contra tiene, que nunca se ha visto en otra situación como esta, pero lo mismo esto le hace crecer. ¡Vamos! ¡Vamos! Triple Axel, Double Tough Loop. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí está, una de las errores en las recepciones, pero la parte coreográfica... Segundo europeo, subcampeón de Europa... Subcampeón de Francia, perdón. Hasta ahora había competido, hasta el año pasado, que ya pasó a la competición senior en junior. Vamos a ver si no se le sube a la cabeza, porque suele ser también muy habitual. Que de repente te ves encumbrado y se te va la cabeza, se te va un poco... Y ganar a Joubert... Hombre, motivos tiene para querérselo, ¿no? Motivos tiene. Le voy a poner muy complicadas las cosas al resto. A los dos checos, al Gaczynski y al belga. Seguramente, la atmósfera que ha creado en este pabellón, va a ser suficiente como para que cualquier pequeño fallo que ha tenido... ...alguno de los desequilibrios en alguno de los saltos pasen desapercibido. Él ha tenido 153, necesita 144. Un poco payaso sí es también, ¿eh? 148. 72 en técnica, 75 en presentación, que está cuidadísima. 148 puntos. Necesitaba para ganar, para volcarse primero por delante de Joubert, 144. Y acaba de superar a Brian Joubert con 226. Le ha sacado tres puntos a Joubert. Este, ahí está, Flogan Amodio, que se proclama campeón de Europa. Subcampeón, Brian Joubert. Ahí está, buscando Flogan Amodio. A Nicolás Morozov, el que se queda sin medalla, el pobre es Kevin Van den Perren, que va a quedarse sin medalla. Ahí tienen a Amodio con Joubert. Desde luego, parece sincero el abrazo. Oro y plata para Francia. Desde luego, habrá que mirar en los libros a ver cuándo ha habido doble.